Sí, mira, nosotros seguimos apostados acá afuera, hay harta expectación periodística. Algunos diputados ya han hecho ingreso, en este caso al Congreso, una sesión que debería comenzar a eso de las 10 de la mañana. Incluso estaba haciendo ingreso la diputada Joana D.C., a ver si la podemos molestar un segundito, preguntarle. Ayer el ministro del Interior, Blumel, decía, no vamos a tolerar la violencia en ningún sentido. ¿Qué le parece a usted todos los hechos que se registraron durante la noche, diputada? Buenos días. Buenos días. Nadie tolera la violencia, pero también esto es violencia de parte del gobierno, de parte de la indolencia de no entender que hay muchas personas en Chile, en regiones, en comunas, en Biobío, en Aucolota, en tantos territorios que lo están pasando muy mal. Y este gobierno no se pone de lado de la gente, si aquí no es empatar una propuesta a otra. Aquí es lo mejor que las personas puedan elegir. ¿O sea, no le gustó la propuesta del gobierno ayer? ¿Las propuestas que ofrece, los bonos que ofrece el gobierno que no llegan a todos o la posibilidad que tenga de sacar su porcentaje de un 10%? Ayer, a Luisa, pregunta que si le gustó o no le gustó la propuesta del día ayer que hizo Sebastián Piñera. Cortito, diputada, por favor. Yo creo que sigue siendo insuficiente porque sigue teniendo requisitos donde gente queda afuera. Y eso es lo que ofrece el porcentaje de un retiro a la AFP, que es más universal. Y la persona puede elegir. Eso es lo que buscamos nosotros y que hoy día, con el dolor que sufre mucha gente, hoy día está expresada en esto. Yo llamo al presidente de la República a no obstaculizar, a dejar tranquilos a los parlamentarios que quieren estar del lado de la gente. Este es un poder autónomo, presidente. Entiéndalo. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, diputada. Nosotros nos vamos a quedar afuera acá en el Congreso. Estamos esperando también la llegada de distintos diputados que deben llegar con sus vehículos a hacer ingreso a esta sesión que daría comienzo a eso de las 10 de la mañana. Nacho. Así es, Carla. Sí, pues es un día clave hoy día en el Congreso. Ya hay nuevas medidas sobre la mesa que ha propuesto el gobierno. ¿Cuáles fueron las reacciones a este nuevo plan que está en juego el día de hoy? Vamos a ver la nota y lo seguimos conversando aquí en el Buenos Días a Todos. El Palacio de la Moneda y el Congreso Nacional, dos lugares, dos escenarios en donde se vivieron momentos claves de cara a la discusión por el retiro parcial de fondos previsionales. Si en la sede de gobierno, pasado el mediodía, comenzaban los preparativos para el anuncio presidencial para la clase media, en Valparaíso el intenso debate se inició, instancia previa a la trascendental votación de este miércoles. La gigantesca intolerancia, violencia política, odio y amenazas que se han vertido producto de este proyecto. Esa es la verdadera campaña del terror. Ya no nos miramos con los mismos ojos, le digo al señor ministro. Tenemos un ministro que pareciera ser un loísta de las AFP. Algunos hablaron de chantaje, otros de campaña del terror, mientras el llamado Grupo de los 13, los diputados descolgados de Chile Vamos, que votaron a favor del retiro de los fondos de las AFP, seguían en la mira de la oposición, pero principalmente del gobierno. Son la una y media y aún no ha ingresado ningún proyecto para la clase media aquí en el Congreso. Solo minutos después llegó el remozado plan para la clase media, medidas que buscan beneficiar a miles de familias y de paso paliar la crisis en Chile Vamos, marcada por roces internos, pugnas entre partidos y críticas directas al comité político, responsables, según miembros del sector, de la derrota del pasado miércoles. Bueno, en Chile el proponer cambio de gabinete es un deporte nacional. Yo sí quiero decir que el comité político está cumpliendo bien sus funciones y respecto al voto que todos los parlamentarios cuando voten reflexionen, lo hagan con responsabilidad. Llamado que acogieron en el oficialismo, uno que al menos en la presentación del nuevo plan para ayudar a la clase media se mostró unido. Para la votación de mañana, eso sí, no está todo claro. Considera prácticamente todas las sugerencias que nosotros le dimos y por lo tanto debiera ayudar a que nuestros parlamentarios puedan ordenarse detrás de este proyecto. Si no hubiéramos abierto este debate hace tres semanas atrás, hoy día no habría medidas para la clase media. Están analizando la propuesta del Ejecutivo, eso es lo que estamos conversando con ellos. Decisiones todavía no hay, lo vamos a saber mañana, poquito antes de la hora de votación. Incertidumbre que algunos de los 13 oficialistas que votaron a favor de la idea de legislar zanjaron de inmediato, asegurando que de igual forma apoyarán el retiro parcial de fondos de pensiones. Hoy no podría votar de una manera distinta a la de la semana pasada, porque eso se llama inconsecuencia con la ciudadanía. Valoro el anuncio del gobierno, pero quiero la libertad de la gente y que la gente pueda optar. Mi personal punto de vista es que es tardío, que no es suficiente, por lo tanto yo mantengo mi votación mañana respecto al retiro del 10%. Un panorama incierto para esta iniciativa, tanto que uno de los parlamentarios que la semana pasada votó a favor, anunció por Twitter que se internó en una clínica por problemas médicos. Todo mientras la superintendencia de pensiones aseguró que de concretarse el proyecto, costaría más de 19 mil millones de dólares el retiro de los fondos, lo que según el gobierno podría hacer peligrar el plan económico acordado con parte de la oposición. Nosotros esperamos de que con este anuncio todos los parlamentarios, no solo de Chile Vamos, reflexionen. A mí no me gustaría de que persistan en una idea que perjudica a millones de chilenos. Nosotros queremos darle la opción a la gente entre poder tomar este bono, poder tomar este préstamo, pero también echar mano a sus ahorros previsionales. Dos opciones, según la oposición, que asegura el plan del Ejecutivo no logrará el impacto que sí provocaría a las familias el retiro del 10% de sus fondos de pensiones. El gobierno piensa muy distinto. Estamos convencidos que la urgente y necesaria protección de nuestra clase media no puede ser a costa de reducir sus ahorros previsionales. Mirada puesta en la jornada clave de este miércoles, porque por ahora los votos oficialistas no están del todo asegurados. 95 obtuvo la semana pasada cuando celebró la oposición, menos T93 espera ahora el gobierno para rechazar el retiro de pensiones. ¿Cómo va a repercutir el plan de la clase media en la votación? La gran pregunta que será resuelta en solo horas cuando los parlamentarios determinen si la iniciativa avanza al Senado o se archiva definitivamente en la Cámara de Diputados. Y en medio de esta jornada clave, algo está pasando en el Congreso, volvemos con Dani Muñoz inmediatamente, te vemos ahí con el diputado Eduardo Durán. Dani también para que vaya sacando las reacciones previas. Sí, reacciones previas, tú lo dices Mari, un día noticioso. Diputado Durán, agradecerle que esté acá y nos haya esperado un par de segundos. Primero, al grano, producto de la entrega de paquetes a la clase media que hizo ayer el presidente Sebastián Piñera, ¿cambia su voto o no? Bueno, yo quiero reconocer, sí, antes de responder, que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo para llegar a muchos sectores con estas medidas. Sin embargo, estos esfuerzos aún son insuficientes, muchos de ellos no llegan a todos los que lo necesitan. Por lo tanto, en este sentido, yo reafirmo mi voluntad de votar el retiro del 10% por parte de los cotizantes. Perfecto, o sea, no lo cambia. No cambia algo. No, no lo cambia. Perfecto. ¿Qué le parece esta presión que dicen varios parlamentarios acerca de que se llamó asesores de ministro a distintos parlamentarios también de su bancada para que cambiaran su voto? Bueno, esto entiendo que es el juego normal de la política, las conversaciones normales que existen entre el gobierno, el parlamento, de tal manera de persuadir a los parlamentarios de alguna manera y transmitir la opinión del gobierno. Bueno, sin embargo, cada uno somos libres de votar de acuerdo a nuestra conciencia y en esto no hay órdenes de partido, tampoco hay órdenes de gobierno. Pero yo no llamaría presiones, sino que hay conversaciones normales que se dan en este tipo de proyectos tan emblemáticos como este. Perfecto. Muchísimas gracias, diputado. Gracias. Ingreso nomás al Congreso, una sesión que está calculada eso de las 10 de la mañana. Ayer hubo retraso, así que nosotros estamos aquí listas y dispuestas a recibir a todos los parlamentarios. Acaba de hacer ingreso también Marisela Santibáñez, nos dijo que en un ratito más iba a conversar con nosotros, Mari. Perfecto. Vamos a conversar con todo. Tú te quedas ahí, Dani Muñoz. Muy importante también nosotros, ahí en el estudio que está la Carla, Gino, por supuesto que Nacho. Vamos a conversar con la vocera de gobierno, Carla Rubilar. Entra en cualquier minuto a conversar con nosotros precisamente para hablar de las medidas a la clase media. Anuncias ayer por el presidente de la República, pero breve corte comercial y ya regresamos en el Buenos Días a todos.